Los ángeles están aquí y ahora entre nosotros para ayudarnos a tener una vida más plena. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy feliz de estar el día de hoy con ustedes haciendo este nuevo video. Y justamente quiero platicarles un poco más sobre los ángeles. Ya sé que les he hablado muchísimo en mis videos de los ángeles porque ese es el tema principal. Pero hoy quiero platicarles de cómo los ángeles de verdad hacen infinitos esfuerzos por hacernos llegar su mensaje y cómo nosotros andamos despistados por la vida y no vemos estos mensajes de los ángeles. Quiero decirles que, porque hay gente que me dice, Angélica, ¿cómo invocar a los ángeles? ¿Cómo los llamo? ¿Cómo les hago para que los ángeles me hablen? Yo lo que te quiero decir hoy es que los ángeles todo el tiempo te están hablando. Todo el tiempo te están mandando señales. Todo el tiempo te están diciendo y te están haciendo como señales de humo de ¡Ey, hazme caso, aquí estoy! Acuérdate de una cosa bien importante. Los ángeles son nuestros compañeros de camino. Los ángeles están aquí y ahora entre nosotros para ayudarnos a tener una vida más plena. Los ángeles vinieron contigo desde el momento en que decidiste regresar a la Tierra. Desde el momento en que llegaste y encarnaste en el vientre de tu madre, ya estaba el ángel contigo. Y se va a quedar contigo hasta que te vayas. Creas o no creas en él. Sepas de su existencia o no sepas de su existencia. Ahí va a estar tu ángel junto a ti. Y su función principal justamente es esta. Guiarte. Es recordarte quién eres. Recordarte a qué viniste. Recordarte qué es lo que tienes que aprender. Y guiarte hacia una vida más plena. Esa es su función principal. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? A través de señales. A través de mensajes. A través de hacerte saber. Como de mostrarte el camino. El problema es que nosotros no estamos abiertos a recibir esta información. El problema es que nosotros no estamos como atentos a las señales que los ángeles nos van mandando. O si las vemos, a veces nos asustamos. O no nos las creemos. O no confiamos. O sentimos que no son reales. Y entonces, no les hacemos caso a estas señales. Entonces, siempre les digo en mis Facebook Live, en mis videos y mis transmisiones. Que es como si el ángel fuera nuestro GPS. Imagínense que nosotros ponemos en el GPS o en el Waze o en el Google Maps. Le ponemos que queremos llegar a la plenitud. Y el ángel es el que nos va diciendo. Es esa voz del GPS que te va diciendo. Gira a la derecha. Ahora gira a la izquierda. Pero el problema es que nosotros no tenemos oídos para escucharlos. Nosotros no tenemos oídos. O a veces sí los escuchamos. Pero somos tan necios. Y tan soberbios. Y estamos tan metidos en nuestro ego. Que a veces ni siquiera somos capaces de hacerle caso al ángel. Y estamos yendo hacia donde nosotros queremos. Entonces, ¿cómo nos vamos a abrir a esta guía hermosa y amorosa? Pues más que nada es teniendo la intención. De verdad es como sostén esa intención de abrirte a tus ángeles. De abrir tu corazón nuevamente a la luz divina. Y como recuperando esa parte de inocencia. Porque a veces creemos que como estamos hablando de ángeles. Es como si fuera algo fantasioso. O es algo... Entonces no nos permitimos. No nos permitimos como sorprendernos por la vida. O sea, con estas bendiciones. O con esta gracia. O con esta luz. Entonces date permiso de ser inocente otra vez. Date permiso de ser niño otra vez. Date permiso de usar tu imaginación otra vez. Date permiso de que los ángeles te hablen a través de esa inocencia. De esa imaginación. De ese juego. Date permiso también como de volver a soñar. También los ángeles nos van a hablar a través de nuestros sueños. Pero no estoy hablando a través de nuestros sueños cuando estamos dormidos. Sí, sí nos hablan a través de esos sueños. Pero también nos hablan a través de lo que nuestro corazón anhela. Pero a veces tienes que escuchar a tu corazón para saber qué es lo que anhela. Para que tus ángeles te digan hacia dónde le tienes que... Hacia dónde tienes que ir. Hacia dónde te tienes que dirigir. Los ángeles nos van a hablar muchísimo también a través de las señales. Pon mucha atención a tu entorno. ¿Qué te dice tu entorno? ¿Qué te dicen las señales? ¿Qué te dice el cielo a través de las nubes? ¿Qué te dice la naturaleza a través de los animales? A veces los animales mismos son señales. El colibrí, la mariposa. Son señales que te van dejando tus ángeles. ¿Qué te dicen tus ángeles, por ejemplo, a través de voltear tu cara y encontrarte una frase que es justo lo que necesitabas escuchar o leer? A veces vienes manejando y así como si te voltearan la cara para que vieras un espectacular. Y ahí está la información que tú necesitabas. O ahí está la respuesta que tú estabas esperando. A mí hace poco me pasó que le dije al Arcángel Chamuel, Arcángel Chamuel, necesito una señal clara y contundente del mensaje que estoy recibiendo en meditación. Y bueno, tuve la nube más hermosa en forma de Arcángel Chamuel, una nube rosa divina que ahorita la están viendo en la pantalla. Inclusive si ven el acercamiento, bueno, se ve la cara del Arcángel Chamuel. Entonces los ángeles siempre nos van a estar dando este tipo de señales a través de las plumas que nos encontramos, que nos dejan saber que están con nosotros. Del libro que se te cae del librero que se abre justo en la página que se tenía que abrir. Pero los ángeles también nos van a hablar a través de nuestra conciencia. Y es a través de nuestra meditación. A través de como del deseo y la voluntad de escucharlos. Para mí la meditación es como hacer una cita con ellos y decir, bueno, en esta próxima media hora o en estos próximos 40 minutos voy a poner todo entre paréntesis y voy a poner mi mente entre paréntesis para escuchar a mis ángeles y dejar que ellos me hablen a través de mi conciencia, a través de mi intuición, a través de mi conexión con ellos. Los ángeles nos van a hablar también a través de otras personas. A veces el mensaje llega desde donde menos te lo esperas, de la persona que menos te lo esperas, de un desconocido que te dice algo en la calle. Yo lo que te diría es, de verdad, abre tu corazón. ¿Quieres recibir mensaje de tus ángeles? Abre tu corazón. Abre todos tus sentidos. Abre tus ojos. Abre tus oídos. Abre tu sensibilidad. Nos hablan mucho a través de la sensibilidad. Y deja que el mensaje llegue por donde tenga que llegar. Y lo más importante de todo, una vez que el mensaje llegó, confía. Confía, confía, confía. Porque a veces nos pasa, ¿no? A veces nos pasa que vemos la nube enorme en el cielo, ¿no? Que ahí está el mensaje. O sea, el mensaje, ahí está la respuesta que tú estabas esperando. Y aún a pesar de haber visto esa nube o esa respuesta, o haber tenido ese mensaje a través de meditación, o a través de otra persona, o a través de los números, o a través de lo que haya sido, de repente decimos, no, pero estoy segura de que no es así. Y no confiamos, ¿no? Entonces, aunque se vea perfectamente imposible lo que te dijeron los ángeles que iba a suceder, aunque parezca que no es cierto, aunque parezca que tú te lo inventaste, si te hizo sentir en ese momento esa certidumbre, porque los mensajes de los ángeles te hacen sentir una certidumbre como de, que es como si, no sé, como un rayo que te electrificara en el momento que lo recibes, que dices, ahí está, claro, es cierto, esto que me están diciendo es cierto. No pierdas esa certidumbre, ¿no? Una vez que salgas del estado meditativo, una vez que salgas de este como momento de, es como si fuera un momento así como de caricatura, ¿no? De ¡ah! ¿no? Así. Una vez que salgas de este momento de, como de iluminación o de ¡ahá moment! ¿no? No pierdas esa confianza. Confía en eso que te dijeron tus ángeles, confía en ese mensaje que te están dando y confía sobre todo en el amor de Dios y de los ángeles y en que de verdad a donde te están llevando es a un lugar de plenitud, aunque a veces no parezca, ¿sí? Bueno, con esto los dejo. Espero que tengan una semana increíble, una semana padrísima, llena de ángeles, llena de amor incondicional, por supuesto llena de muchas señales, de muchos mensajes y llena de luz. Los quiero mucho. Que tengan una gran semana. Gracias por ver el video.